suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos quedan sólo cinco días para la gara del balón de oro 2023 y messi es el máximo favorito para llevarse el galardón y esto es lo que dijo el astro argentino sobre la posibilidad de ganar su octavo balón de oro dentro vídeo aquí leo hola muy buenas bueno ha llegado a la primera ayudado a internet de miami a llegar a su primera final de la historia pero te quiero hacer una pregunta más global antes vienes de ganar el mundial viene de ganar el balón de oro en el mundial la liga y hoy recién ha salido la noticia que estás entre los entre la terna de candidatos para el mejor el mejor jugador de la uefa en octubre viene el balón de oro leo qué piensas de esa posibilidad de ganar tu octavo balón de oro teniendo en cuenta todo lo que has hecho durante esta temporada gracias bueno yo creo que durante a lo largo de mi carrera lo hice muy lo dije muchas veces si bien es un premio muy muy importante por lo que significa el reconocimiento uno de los premios más más lindos a nivel individual pero pero nunca leí importancia entre comillas no lo más importante siempre para mí fueron los los premios colectivos de conseguir premios a nivel grupal tuve la suerte de haber conseguido todo en mi carrera y te podrás imaginar que después de haber conseguido el mundial que era lo que me faltaba mucho menos estoy pensando en ese premio mi premio más grande fue fue ese y hoy estoy disfrutando de mi momento y la verdad que no lo pienso si llega bien y si no no pasa nada tuve la suerte de de como dije recién de haber conseguido todos mis objetivos que me fui planteando durante toda mi carrera y ahora tengo nuevos objetivos con con este club que que vinimos para eso no es para intentar de de ayudar el club a seguir con si va a conseguir títulos y en lo personal a seguir conseguir consiguiendo títulos es para aplaudir la humildad que demuestra messi una vez más es increíble la grandeza y la humildad de messi no solamente como estrella del fútbol sino como ser humano está dando ejemplo a todas las masas en todo el mundo dice que a mí no me importa ganar el balón de oro no me importa ganar el octavo balón de oro yo con ganar el mundial también es suficiente no quiero más y a mí no me va a pasar nada y es el máximo favorito para ganar el balón de oro el máximo favorito para llevar el balón de oro del 2023 y dice que a mí no me importa y lo dice de verdad de corazón o sea no es un paripet una actuación como muchos no a mí no me importa el balón de oro que lo gane otro pero en el fondo está está ardiendo que dice bueno es que lo quiero ya no no es que lo dice de verdad es que messi lo quiere de verdad y se nota en su cara en sus gestos que messi no no sabe fingir messi cuando está enfadado está enfadado no está contento está contento y cuando dice cuando dice la verdad como lo está diciendo en esta entrevista pues se nota que dice la verdad sus gestos su voz etcétera demuestran sinceridad de que dice la verdad y es verdad es que messi no no le importa ganar el balón de oro no le importa es que le da igual hombre si lo gana obviamente va a estar contento pero tampoco es algo fundamental para él o sea fijaos esta es la gran diferencia entre messi y cristiano ronaldo entre la arrogancia la prepotencia de cristiano ronaldo y la humildad de messi esta es la gran diferencia o sea imaginaos si este periodista hubiera preguntado a cristiano ronaldo que hubiera dicho el portugués que hubiera dicho el portugués no no es que yo lo merezco yo soy yo soy el que más merece ganar el balón de oro claro que lo voy a ganar y si no y si no lo gano va a ser un robo y va a ser un escándalo porque yo soy el mejor yo soy especial yo soy el que no entro al baño ya sabemos cómo es cristiano ronaldo con la gran arrogancia y prepotencia que le caracteriza o sea si este periodista hubiera preguntado a cristiano ronaldo pero vamos no sé lo que habrá dicho el portugués claro que lo merezco ganar y yo soy el que más merece ganar todos todos los años los balones de oro y yo soy el mejor y yo soy el mejor de la que lo ha dicho ha dicho que yo soy el mejor de la historia es que lo ha dicho es que cristiano ronaldo ha dicho que soy el mejor de la historia es que pienso que soy el mejor de la historia es que para él no existe ni maradona ni pelé ni johan cruyff ni ni messi por supuesto el verdadero go del fútbol para él no existe o sea para cristiano ronaldo él es todo lo contrario lo que tenemos que enseñar a esta sociedad que es la humildad lo que está enseñando messi todos los días el secreto del éxito es la humildad y el trabajo y es lo que enseña messi a las masas todos los días en todas las entrevistas que da es lo que enseña la humildad y el trabajo y la seriedad y la disciplina y cristiano ronaldo pues vamos yo soy el que más gana yo soy voy a cambiar el fútbol de arabia voy a cambiar el mundo voy a no sé qué que yo soy el mejor del mundo que nadie es mejor que yo así es esta es la diferencia para quien defiende la cristiano pues esta es la diferencia entre cristiano y messi que uno es humilde y es el mejor de verdad y el otro es un prepotente y es un arrogante que se cree el mejor del mundo obviamente sin serlo llegamos con el temazo principal bombazo de última hora ya es prácticamente oficial podemos decir al cien por cien que messi va a ganar su octavo balón de oro el próximo 30 de este mes pero ahora viene lo bueno el que va a entregar el trofeo del balón de oro a messi es nada más y nada menos atención que el seleccionador de la albiceleste y campeón del mundo en catar escaloni sin lugar a dudas esto va a ser lo más bonito de la gala del balón de oro 2023 esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias forza barça y forza messi y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos